Tu me abrigo de noche, paisaje de día, tu corazón grande como una sandía Vitamina en besos me da alegría, mucha energía como creatina Quiero tu amor, te quiero en mi vida, abrazarte de día y de noche todo lo daría Un sueño hecho realidad, la pareja perfecta para en la pista bailar Al ritmo de la vida la solemos disfrutar, sentimos lo mismo energía y hermandad Mis días tu los pintas, te cuido y me cuidas, el resto de mis días Yo te daré mi vida, tu mi querida Oye, quiéreme mucho, dame tus besos y tus caricias para sentirme bien Oye, quiéreme mucho, dame tus besos y tus caricias para sentirme bien Te cuido y me cuidas, el resto de mis días Yo te daré mi vida, tu mi querida Donde estas, tu dime, donde estas, para ir por ti Eres la cumbiandera de mi corazón, la que vino a cambiar mi vida Mi corazón, te pertenece a ti Oye, quiéreme mucho, dame tus besos y tus caricias para sentirme bien Oye, quiéreme mucho, dame tus besos y tus caricias para sentirme bien Oye, quiéreme mucho, dame tus besos y tus caricias para sentirme bien